¿Qué pasa con Carlos Andrés Pérez? Y sin embargo ahora quiere desestabilizar, alegando incluso cuestiones de derechos humanos, cuando ustedes vieron más de 300 muertos en una sola noche, en un solo día, porque los muertos importan dependiendo de quién, desde en qué país ocurren y si el gobierno que está es un arrodillado de los Estados Unidos. Vamos a ver la segunda parte del Caracaso del 1989. Cuando volvió la calma, la ciudad se enfrentó a dos fenómenos desconocidos hasta entonces. La falta casi total de alimentos y el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Desde las primeras horas de la mañana miles de venezolanos se congregan frente a los supermercados y tiendas de Caracas, haciendo cola para comprar productos alimenticios. Esta es una situación totalmente nueva para la población de esta ciudad, que casi nunca ha estado acostumbrada a hacer cola para comprar alimentos, pero es una muestra del grave desabastecimiento que sufre la ciudad, desde los desmanes ocurridos en los primeros días de la semana pasada. ¿Hace cuánto tiempo que no se tenían que hacer colas? ¿Que no veía usted este tipo de colas para comprar comida? Yo en Venezuela nunca he hecho cola para comprar comida, nunca en la vida. Es primera experiencia que se tiene en Venezuela para poder comprar comestibles. Bueno, es algo insólito, nadie lo esperaba. ¿Totalmente nuevo para ustedes? Sí, realmente. ¿Nunca había habido este tipo de revueltas, de saqueos, de pillajes? Jamás, jamás. ¿En todo el tiempo que usted recuerda haber vivido acá no ha tenido que hacer cola? Desde que nací. Nunca recuerdo haber hecho cola para comprar. Primera vez que se ve esto. Es una situación totalmente nueva para ustedes. Para nosotros nueva. ¿Qué piensa de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos días? Bueno, que esto es la lección que ha dado al pueblo de que la cosa que hay que hacer es justicia. ¿Piensa que la reacción en alguna manera ha sido justificada? En cierta parte sí. En otras quizás no. Ahí hubieron el sexo. Pero una reacción del pueblo. ¿Qué haces total? Total. Espero que, bueno, por lo menos aquí haya lo que uno venga a buscar. No debió ocurrir. Porque quizás si nos aumentan antes, no hubiese ocurrido lo que está ocurriendo. Es bastante triste todo. Quisiera que, pidiéndole a Dios para que todos volvamos a la paz y a la tranquilidad. Porque tenemos niños y tenemos que salir a trabajar y todo eso es un inconveniente muy grande. Estos son los barrios marginales de la ciudad de Caracas. En estos cerros, donde la pobreza se disimula en el verdor del paisaje, vive la mayor parte de la gente humilde de esta ciudad. Esta es la gente que los días lunes, martes y miércoles, bajó desde sus cerros enfurecida hacia la ciudad y desató una ola de saqueo y de pillaje que ha dejado pérdidas incalculables. La reacción de la policía y del ejército luego de los días de saqueo ha sido terrible. Patrullas del ejército han incursionado violentamente en estos barrios marginales, buscando a los que participaron en los saqueos. En la mayoría de los casos, cientos de viviendas han sido avaleadas y destruidas por las incursiones del ejército y de la policía. Gente que no tenía nada que ver, gente inocente, apagado por las culpas de aquellos que sí bajaron a Caracas a participar en los saqueos. Estos edificios de departamento muestran las huellas de la cantidad de balas que han impactado en sus paredes, en sus ventanas, inclusive matando a muchos de sus pobladores cuando la policía trataba de detener a los que habían participado en el saqueo. La gente ahora llora no solamente a sus muertos, sino también la pérdida de sus humildes pertenencias y también el hecho de que sus viviendas fueran destruidas de esta manera. Ahora estamos en la entrada de uno de estos edificios de departamentos en los barrios marginales de la ciudad de Caracas para conversar con los habitantes de este lugar. Gente que se queja de que las incursiones de la policía y del ejército han sido demasiado violentas y les han destruido sus viviendas. ¿Qué nos puede informar sobre la forma como ha habido represión en estos lugares? Bueno, una célebre palabra de nuestro libertador, maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo y están masacrando los bloques y ellos dicen que hay francotiradores y es mentira. Efectivamente, es la versión del ejército y de la policía que desde estas ventanas, de estos edificios disparan contra el ejército. Eso es mentira porque en estos apartamentos viven familia, viven niños, viven padres de familia, bueno, viven toda clase de personas. Entonces, uno no va a ser loco para permitir que alguien se meta un francotirador en su apartamento y dispara sabiendo que lo van a destruir. Se va a ver cómo masacraron todo, que no queda nada bueno. Es muy grave el daño que han causado. Una pareja de jóvenes que viven en uno de estos departamentos va a abrir la puerta precisamente para mostrarnos los daños que se han causado en el interior. Ellos mismos nos advierten también de que hay que ingresar agachados porque desde edificios lejanos el ejército continúa disparando contra esta casa. Este es el interior de uno de estos departamentos en los barrios marginales de Caracas que como dicen los mismos pobladores, con toda razón, están acribillados a balazos por los disparos que han hecho los soldados desde diversos lugares. Hay huecos gigantescos en las paredes de balas de fusil ametrallador ligero, de armas automáticas. Todos los muebles están cubiertos de polvo y también de trozos de concreto que han caído desde el techo cuando las balas hacían impacto. La cocina de esta vivienda también muestra los impactos de las balas sobre los utensilios, sobre el refrigerador, desde el techo hasta el piso, pasando por las lámparas, por los muebles destruidos. Todo está totalmente destruido por balas de armas automáticas muy poderosas. Los soldados se han disparado desde un kilómetro de distancia, destruyendo esto. Ahora, algunos de los dueños de esta casa ingresan, pero lo hacen agachándose porque saben que en cualquier momento otro disparo puede cruzar por la ventana y causar mayores destrozos o inclusive puede matar a alguien, como ya ha ocurrido en muchos sitios. ¿Esa es la casa de ustedes? Sí, esta es mi casa. Aquí viven dos niñas y vivimos aparte cinco personas. ¿Cuándo ocurrió todo esto de estos destrozos? Desde el martes estamos recibiendo balazos desde las residencias de al frente. ¿Quién dispara? ¿Los soldados? Los soldados. Están empeñados en que en este apartamento se les dispara y la puerta la tenemos sellada y nos tuvimos que ir, salir de la casa porque nos hubiesen acribillado aquí a todos. Una pregunta. ¿Creen ustedes que en alguna manera se justifica lo que ocurrió los días lunes, martes y miércoles, es decir, que la gente haya bajado a saquear, a robar? Bueno, sí se justifica porque el alto costo de la vida subió demasiado, pues entonces cuya presión no acosan demasiado, entonces el pueblo se enojó. El mismo comercio es quien tiene la culpa de todo lo que está aconteciendo porque en todos los abastos que se saquearon se consiguieron todos los elementos acaparados de la dieta del venezolano. Y no solamente eso, sino que aparte de todo eso que usted está viendo, el mismo Estado reconoce que ellos incluyeron, crearon todo este fenómeno para que ocurriera. Usted iba a comprar una semana antes de esto y decían, cómpralo hoy porque la semana que viene viene al triple. Y eso fue creando una tensión pero tan bárbara que cuando llegó el día lunes la gente en vez de comprar lo que hizo fue el que salió a la calle a saquear. Caracas, la capital de la República de Venezuela, una ciudad de 6 millones de habitantes acostumbrada a la vida nocturna, está hoy día silenciosa por el toque de queda. A partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, nadie puede circular a menos que tenga un salvoconducto y una bandera blanca en el vehículo. Soldados del ejército patrullan las calles constantemente para dar tranquilidad a la población. La ciudad por primera vez experimenta un toque de queda y la población se recoge desde muy temprano, no desde las 7 ni desde las 6, sino desde las 5 de la tarde desaparecen los vehículos y la gente de las calles. Esta es la situación que se vive actualmente en esta ciudad luego de los desmanes ocurridos en los primeros días de la semana pasada. En entrevista exclusiva para Panorama conversamos con el señor presidente de la República de Venezuela. Señor presidente, ¿cómo evalúa usted los sucesos que han ocurrido en su país en los últimos días? Ha sido una deplorable y dolorosa situación que no me ha sorprendido. Vengo alertando desde hace mucho tiempo en mis exposiciones, en mis discursos, antes de ser presidente y luego de serlo, de la tragedia que se cierne sobre todos los pueblos latinoamericanos, sometidos a condiciones intolerables para el servicio de la deuda y además a las medidas proteccionistas que cierran los mercados a nuestros productos y a la manipulación de los precios de las materias primas que producimos. Esta es la situación que está generando explosiones sociales, explosiones de descontento en todos los pueblos de la América Latina y que pueden incluso llegar a dar al traste con el esfuerzo de democratización que están realizando todas las naciones de nuestro subcontinente. ¿Ha estado en peligro la democracia venezolana en estos días? Afortunadamente en ningún momento. La democracia venezolana es muy sólida, mi gobierno está apuntalada por una fuerte mayoría popular y todos los sectores de la colectividad respaldan la democracia. Inevitable la aplicación de estas medidas económicas. Algunos parlamentarios de la oposición en su país señalan que su gobierno claudica frente al Fondo Monetario Internacional. Yo no claudico frente al Fondo, soy uno de los líderes de América Latina que está abanderando la posición más clara frente al problema de la deuda, pero explicando también con claridad que es el Fondo Monetario Internacional. Este no es un organismo, no es una transnacional, esta es la representación de todos los grandes países, de los poderosos países, de todas las ideologías que han creado un sistema económico internacional al servicio de sus intereses y que no toman en cuenta las realidades de la economía de nuestros pueblos. Esta es la verdad y nosotros estamos luchando frente a ella y esto es lo que continuaremos haciendo. ¿Frente a esta situación Venezuela continuará pagando el servicio de su deuda externa? Esta es una obligación que tenemos todos los países. Con insurreccionarnos o sublevarnos uno u otro país no lograremos sino aplastar las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos. Pero seguir aceptando las condiciones que nos fían es indigno de nuestros pueblos. Por eso tenemos que conformar la concertación latinoamericana para proponer nosotros las condiciones en que podemos hacer frente a nuestros compromisos internacionales que no queremos desconocer, pero que no podemos aceptar que se hagan en contra de los intereses fundamentales de las naciones latinoamericanas. Muy amable señor presidente. El ejército de Venezuela ha colocado más de 9 mil soldados en las calles para prestar garantías a la población mientras dura el toque de queda. Es probable que en unos días más se levante el estado de emergencia y se restablezca plenamente la normalidad. Sin embargo, las huellas de estos días trágicos perdurarán por mucho tiempo en este país. Desde Caracas, con la cámara de Carlos Mauriola, informa Alejandro Guerrero. Bueno, cualquiera que oye a Carlos Andrés Pérez, lo primero es que esa fue la Caracas de 1989 con Carlos Andrés Pérez que tenía como aliado a Estados Unidos. Más de 300 asesinados en un solo día. Y eso para Estados Unidos no era nada. Ahora sí se violan los derechos humanos en Venezuela. Lo segundo es cualquiera que escuche a Carlos Andrés Pérez hablar de la democracia y del pueblo y del Fondo Monetario cree que no fue él que tomó las medidas del Fondo Monetario Internacional en contra de los pobres. Porque en Venezuela había que tomar las medidas solamente en contra de los pobres. Toda la carga que representaba el Fondo Monetario Internacional había que echársela a los pobres. Eso fue lo que hizo, esa sinvergüenza. Entonces, esa sinvergüenza tenía de aliado a Estados Unidos. En ese tiempo Venezuela no era un peligro para Estados Unidos. Y hoy día, hoy sí, como el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro no han sido títeres de los Estados Unidos, hoy Venezuela constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y no duden ustedes que en poco tiempo tengamos una invasión norteamericana en Venezuela como ha hecho Estados Unidos aquí en esta República Dominicana que ha venido y ha aplastado a este pueblo en Granada, en Panamá, en Cuba, bueno, en Irak, ustedes vieron cómo destruyeron Irak bajo el alegato de que supuestamente tenía armas químicas y lo único que querían era el petróleo iraquí. Miren cómo tiene Libia, miren cómo tiene Israel acabando con Palestina. O sea, el imperio norteamericano está acabando. Nosotros no podemos ni siquiera montarnos en un avión con tranquilidad porque es tanto lo que Estados Unidos ha jodido a la gente, perdónenme la palabra, que ha motivado reacciones violentas de gente. Entonces, ya quiere meterse otra vez en el pueblo de Venezuela. Ya quieren destruir a Venezuela. Bueno, nosotros la verdad que esperamos que el sentido común se imponga. Esta mañana ha habido una declaración de los países del ALBA en Cuba alertando a Estados Unidos que una agresión contra Venezuela será considerar una agresión contra los países latinoamericanos. Yo sé que a Estados Unidos poco le importa eso porque ellos son el imperio. ¿Verdad? Pero es bueno que lo piensen. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!